con el endrino, la fruta del endrino es la endrina, pero no hay endrinos porque estamos en otoño Bueno, pues nos hemos encontrado en las endrinas, esto es la endrina Papá, tengo una pregunta, aquí también puede ver, mamá, papá, hay que ser Esto aunque no haya cartel es un acebo Si hay cartel aquí